Esta clase es presentada a usted por los Centros de Recursos Comunitarios de LA Care y Blue Shield Promise. Los centros son un lugar para ayudarlo a mantenerse activo, saludable e informado. Esperamos que disfrutes de esta clase virtual. Hola, mi nombre es Laura González. El día de hoy vamos a hablar de la salud intestinal y cómo tener un colon saludable y cómo mantenerme hidratado y cuál es la diferencia entre prebióticos y probióticos. La receta del día de hoy incluye hinojo, manzana, dates, agua de coco y linaza. La salud intestinal es fundamental para nuestra calidad de vida. Vamos a hablar de qué factores son determinantes a la hora de tener un colon saludable. El colon o intestino grueso es una parte muy importante del sistema digestivo, aunque este no está encargado de digerir los alimentos. Sí se encarga de expulsar los desechos. De esta manera, cuando el colon está sano, todo el organismo funciona de manera correcta, lo cual proporciona una vida plena y saludable. Comer bien. Mantener una dieta sana es lo más conveniente para la salud del colon y lograr un buen desempeño, lo que repercute en una buena salud en general. Los mejores alimentos para mantener esta parte del sistema digestivo en perfectas condiciones podrían ser los siguientes. Alimentos ricos en fibra, frutas, vegetales, granos integrales y frijoles, por mencionar algunos. El proceso de evacuación de los desechos es bastante sencillo. Este comienza su trayecto en el intestino delgado, desde el cual las sustancias que el cuerpo debe eliminar pasan por el colon ascendente y allí al colon transverso. Este se encarga de llevarlos hasta el colon descendente. Dichas sustancias se procesan en este lugar y pasan al colon sigmoide y posteriormente se expulsan a través del rector. Si el colon está sano, puede absorber los nutrientes de manera eficaz y eliminar las toxinas sin dejar rastros de ellos en ningún sitio de nuestro intestino. Mantener una correcta hidratación. Bebe la cantidad de agua que se recomienda. ¿Cuánto es la cantidad de agua que se recomienda? Tu peso dividido en dos. Por ejemplo, si yo peso 200 libras, si mi peso lo divido entre dos, son 100 onzas de agua las que ocupo y voy a necesitar aproximadamente 5 botellitas de 20 onzas de agua todo el día. El agua hay que tomarla despacito. Hagan de cuenta que yo tengo una planta, entonces esa planta necesita un alón de agua. Yo no le puedo poner todo el agua en un mismo tiempo porque va a sacar nutrientes y va a sacar todo y no va a ser el proceso de hidratación que necesito tener. Así es que hay que beberla durante lapsos, durante todo el día en pequeñas cantidades. Esto es muy importante para ayudar al cuerpo a eliminar las toxinas, mantenerme bien hidratado. Además, las heces se tornan mucho más suaves, lo cual facilita su evacuación. Según la clínica Mayo, la deshidratación ocurre cuando usas o pierdes más líquido del que ingieres y tu cuerpo no tiene suficiente agua y otros fluidos para llevar a cabo sus funciones normales. Si no repones los fluidos que perdiste, pues te deshidratarás. Cualquier persona puede deshidratarse, pero esta afección especialmente es muy peligrosa para los niños y los adultos mayores. No siempre existe un indicador temprano confiable de las necesidades de agua del organismo. Muchas personas, en especial los adultos mayores, no sienten sed hasta que están deshidratados. Por eso es importante aumentar la ingesta de agua cuando hace calor o estás enfermo. Los signos y síntomas de deshidratación también pueden variar según la edad. Los síntomas generales podrían ser sed excesiva, pues imagínate tu cuerpo está pidiéndote el agua, que le repongas el agua. Misión es menos frecuente, pues si no tienes agua, pues ¿qué vas a eliminar? Y el color de la orina va a ser oscuro, te vas a sentir cansado, vas a tener, podrías tener mareos y confusión también. ¿Cuándo consultar a tu médico? Llama a tu médico de familia si tú o un ser querido han tenido diarrea durante 24 horas o más, están irritables o desorientados y mucho más omnolientos o menos activos que de costumbre. Hay que estar atentos a estos signos. No pueden retener ningún líquido y presentan sangre en las heces fecales o sus heces son muy oscuras. Para prevenir la deshidratación, bebe mucho líquido y consume alimentos ricos en agua, como las frutas y vegetales. Por ejemplo, las frutas con mayor cantidad de agua podrían ser la sandía, el melón, la piña, por mencionar algunas. Dejar que la sed sea tu guía en una pauta diaria adecuada para la mayoría de las personas saludables. No obstante, es muy común que algunas personas presenten irregularidades en su sistema digestivo, ocasionados también por el estrés, los cambios en el horario de sueño o simplemente porque tienen que viajar constantemente, para ayudar al organismo a eliminar algunos residuos perjudiciales que hayan podido quedar atrapados dentro del intestino. Para el estreñimiento ocasional o leve, será suficiente añadir fibras o hierbas para normalizar el tránsito y tomar suficiente agua. Es preciso saber también que los laxantes no son tan buenos porque sus principios activos son más tóxicos e irritantes que la propia comida. Nunca tenemos que volvernos dependientes de estos métodos ni usarlos muy a menudo porque podemos conseguir un efecto contrario. La regularidad ha de ser como una natural consecuencia de nuestro cambio de alimentación. Esto quiere decir que no vale comer de todo y después una vez por semana hacer una limpieza de intestino o tomar un laxante, porque eso no es así. Muchas veces los laxantes te van a provocar diarrea y lo que va a pasar es que durante esa diarrea pues también vas a deshacerte de la flora intestinal que es muy valiosa para tu intestino y para tu salud en general. Las mejores frutas que depuran el colon. Los beneficios de las frutas para depurar el colon son muchísimas. De ahí la importancia de incluirlas diariamente en nuestra dieta. Ha de ser posible, claro si es posible, optaremos siempre por las que sean orgánicas, producidas en cultivos ecológicos libres de pesticidas que puedan hacernos daño. Pero si por lo contrario no puedes tener acceso a estas, pues te recomiendo que las laves perfectamente al chorro del agua con un cepillo para que puedas deshacerte pues de todas esas sustancias no deseadas para nuestro organismo. Es importante recordar además que siempre serán más beneficiosas las frutas en su estado natural. Es decir, no las procesadas en forma de mermeladas ni los clásicos jugos que venden en los supermercados. Mejor la pieza entera y si es posible con la piel como en el caso de las manzanas. Que por ahí dicen que una manzana al día te mantiene pues alejado del médico. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar con las manzanas en estos casos? Una manzana cruda o natural es buena para el extrañimiento. Una manzana al horno será adecuada en caso de diarrea, ya que en el proceso de cocción, la celulosa se ablanda y ofrece más consistencia a las heces. La manzana es calmante, antiinflamatoria y muy rica en fibra, en especial si consumimos también su piel. Muy rica en pectina y en antioxidantes. Esta fruta rica en propiedades medicinales es además muy depurativa y nos va a ayudar a eliminar y a limpiar de toxinas nuestro intestino y en especialmente pues nuestro colon. La papaya. La papaya es fruta con mayores propiedades antiinflamatorias que puedes encontrar en la naturaleza. Gracias a este elemento mágico llamado papaina, conseguirás mejorar tus digestiones, resolver problemas de extrañimiento, diarreas y fortalecer tu colon. Como sugerencia, un modo ideal de consumir papaya es cortándola a mitad de trocitos y mezclándola con yogur natural. Puedes agregar también un poquito de miel, un poquito de semillas para hacer un postre delicioso y además pues reforzarás tu flora bacteriana y limpiarás tus intestinos. Es un todo en uno, ¿no? Los plátanos. Consumir un plátano al día te va a traer innumerables beneficios. Los plátanos o las bananas contienen antiácidos naturales que van a evitar que la materia fecal y las toxinas se adhieran a nuestros intestinos. También vale la pena tener en cuenta que los plátanos son muy ricos en potasio, un mineral esencial para nuestros intestinos y nuestro sistema digestivo. Gracias a él, hacemos mejor la digestión y se reduce la sensación de dolor o inflamación en caso que tengamos diarreas o cualquier otro tipo de problema. El plátano es rico también en fibra insoluble, es decir, el tipo de fibra que va a procesar nuestro colon. No obstante, debes recordar que el plátano contiene mucha azúcar, así que es mejor que no consumas más de uno al día y que no esté demasiado maduro. Un plátano al día te va a traer innumerables beneficios. Las frambuesas. A pesar de que las frambuesas a veces no se pueden encontrar en muchos sitios, siempre que deseamos es interesante saber que es una de las frutas más beneficiosas para nuestro colon. Vamos a ver por qué. Porque son ricas en antioxidantes capaces de reducir la inflamación de la mucosa del intestino y el índice de bacterias nocivas de la flora bacteriana. Las frambuesas contienen pectina, como las manzanas, y nos ayudan a estimular los movimientos intestinales para eliminar las heces, además de evitar que las toxinas se adhieran al intestino y al colon. Así pues, consúmelas siempre que sea posible. Son deliciosas. ¿Cómo mejorar mi flora intestinal? La mayor parte del sistema inmunológico se encuentra en el aparato digestivo, por lo que un intestino sano es necesario para gozar de buena salud. Además, muchos problemas de salud derivados por deficiencias de bacterias saludables que ayudan a la digestión. Podemos solventar estos desequilibrios tomando alimentos fermentados que proporcionan gran número de estas bacterias, o consumiendo completamente probióticos para restituir o fortalecer estos valiosos colaboradores digestivos dentro de mi flora intestinal. Si es, uno es lo que come, ¿verdad? Dicen por ahí, you are what you eat. Pero realmente, vamos a ver que exactamente, tú eres lo que alimentas de los billones de pequeños bichos que viven en tu intestino. El revestimiento del intestino, como todas las superficies del cuerpo, está cubierto por criaturas microscópicas, en mayoría bacterias. Estos organismos crean un microecosistema llamado microbioma y aumenta, y aunque realmente no notamos que están ahí, juegan un papel sobredimensional en tu salud. Incluso pueden afectar tu estado de ánimo y hasta tu comportamiento. No es de extrañar que lo que alimentas a tu microbioma puede tener el mayor impacto en tu salud, y cuanto más saludable es, más saludable eres tú. La clave para la microbioma saludable es nutrir un equilibrio entre casi mil especies diferentes de bacterias que se encuentran en nuestro intestino. Hay dos maneras de mantener este equilibrio, ayudar a los microbios que ya están ahí a crecer, dándoles alimentos que les gustan, que son los llamados prebióticos, y agregar microbios vivos directamente a tu sistema, que son llamados probióticos. Los prebióticos, que es de los que vamos a hablar en estos momentos, son fibras vegetales especializadas. Actúan como fertilizantes que estimulan el crecimiento de bacterias saludables en tu intestino. Los prebióticos se encuentran en muchas frutas y verduras frescas y sobre todo crudas, especialmente aquellas que contienen carbohidratos complejos, como la fibra y el anidón resistente. Estos carbohidratos no son digeribles por el cuerpo, por lo que pasan a través del sistema digestivo para convertirse en alimento para las bacterias y los microbios. La lista de alimentos prebióticos es muy larga, desde espárragos hasta plátano. Una búsqueda rápida en internet producirá decenas de ejemplos, al igual que mejor solución sería una consulta con tu dietista registrada. Algunos tipos de fibra presentes en la cebolla, en los pueros, espárragos, alcachofas, semillas de chía y lino, por ejemplo zanahorias, manzanas, entre otros, son buenos prebióticos. En los penifelones del cacao, los frutos secos o las especias. En las grasas de aceite de oliva o los frutos secos o en los pescados azules o grasosos. La fibra alimentaria es uno de los elementos más importantes en el proceso digestivo. Además de la fibra soluble, que también posee una importante función en la digestión, la fibra insoluble y su papel en la limpieza del colon la convierten en algo que no debería de faltar en tu dieta. Aproximadamente necesitamos de 25 a 30 gramos de fibra, según le da la actividad física, pero pues vamos a tratar de lograr tener esa cantidad de fibra en nuestro organismo para que nos ayude a crear buenos prebióticos. ¿Cómo puedo saber la fibra? Pues vamos a tener que leer el factor de nutrición y ver la cantidad de fibra que hay y la porción. ¿Verdad? Eso es muy importante para más o menos darnos cuenta cuánto es lo que estoy consumiendo de fibra al día. Ahora, por ejemplo, las lechugas, las espárragas, pues no tienen un factor de nutrición, pero lo que sí puedo hacer es tomar una cajita o un paquetito para ver más o menos, porque ahí sí los productos que están empacados, aunque sean frescos, ahí también va a venir un factor de nutrición muy importante para determinar cuánto estoy consumiendo de fibra al día. Pero definitivamente la fibra que vas a consumir de los vegetales con cáscara, de la fruta con cáscara, va a ser casi la mitad de tu consumo garantizado. Si tú usas tus dos porciones de fruta al día y usas tus tres a cuatro porciones de vegetales crudos, tú no vas a tener problema y no vas a tener que estar contando. Y obviamente pues agregar algunas cosas que van a determinar un poquito más tu ingesta de fibra, como por ejemplo la chía o la chía, la linaza o algunas semillas secas. La fibra es la parte de los alimentos de origen vegetal que nuestro cuerpo no puede digerir. En lugar de ser absorbida, la fibra pasa a través de nuestro sistema digestivo y después es expulsada, mientras que la fibra soluble es la que se disuelve en agua. La fibra insoluble es, como su nombre lo indica, la que no puede ser disuelta en el agua. Una de las funciones principales de esta última, de la fibra insoluble, es que nos provee regularidad para ir al baño, ya que la fibra insoluble tiende a acelerar el movimiento de los intestinos. Los alimentos de grano entero, recuerden que el grano entero que tenemos que buscar los paquetes que digan la palabra whole grain, van a estar, cuando yo elijo un producto de whole grain, me va a estar garantizando que tiene las tres partes del grano, que son el endosperma, el germen y el salvado. En el germen y el salvado vamos a encontrar fibra soluble e insoluble, que va a ser básica y fundamental para mejorar la función de mi intestino. Puedes elegir, por ejemplo, arroz integral, avena, frijoles, garbanzos, todos estos granos enteros nos van a proveer una gran cantidad de fibra insoluble y soluble de las dos. Por ejemplo, también los chicharos, los frijoles, los higos secos. Por ejemplo, aquí tengo algunos dátiles, por ejemplo, los dátiles van a tener tres gramos de fibra, aproximadamente un cuarto de taza. La chía, que es una de las que tiene mucho más fibra, tiene aproximadamente diez gramos de fibra, diez gramos de fibra por dos cucharaditas. Esta es una de las semillas que más tiene fibra, pero igual no hay que abusar de ningún tipo de recurso de fibra. La ciruela pasa, que además también tiene una gran cantidad de antioxidantes, también es muy buena como prebiótico para poder alimentar mi microbiota. Los probióticos son diferentes en que contienen organismos vivos, generalmente cepas específicas de bacterias que se suman directamente a la población de microbios sanos en mi intestino. Al igual que los prebióticos, usted puede tomar probióticos a través de alimentos y suplementos. Probablemente, el alimento probiótico más común podría ser el yogur. El yogur se hace fermentado de leche con diferentes bacterias que se dejan en el producto final. Otros alimentos fermentados por bacterias pueden ser la kombucha, el kimchi y también algunas otras fuentes de probióticos puede ser el kefir. Suplementos probióticos también contienen microorganismos vivos. Una sola dosis puede incluir una cepa particular de microbios o mezcla de microbios. Al igual que con suplementos probióticos, empresas de suplementos probióticos comercializan muchos productos para condiciones específicas, como el síndrome del intestino irritado. Una dietista registrada puede ayudarte a ordenar a través de las fuentes de alimentos probióticos y prebióticos también. Consumir el yogur fermentado kefir casero, que es elaborado con leche orgánica de vaca o cabra, que no ha sido pasteurizado. Pasteurizado quiere decir que ha pasado por un proceso donde se eliminan las bacterias, sometiéndolo a una temperatura muy baja y después a una temperatura muy alta. Eso quiere decir pasteurizado. Entonces, el kefir no está pasteurizado quiere decir que va a tener todas sus bacterias completamente. Ahí vamos a poder obtener un mayor beneficio de este tipo de yogur que no está pasteurizado. Nos va a ayudar también a establecer la flora intestinal y podemos tomarlo desde los primeros meses de vida hasta la vejez. Como sucede con todo tipo de dietas, es importante que distribuyas el consumo de estos productos de manera balanceada y que no consumas ninguno de estos en exceso. Ya verás que con una dieta rica en fibra insoluble, que complemente tus hábitos alimenticios en general, incluyendo todos los grupos de alimentos, empezarás a observar los efectos positivos que se traducirán en un colon limpio que te ayudará a la mejor opción de alimentos y eliminación de toxinas que podrían enfermar tu organismo. Dicen que el intestino es un segundo cerebro, que incluso se origina de la misma clase de tejido. Están bastante sincronizados y trabajan recíprocamente, de ahí que la salud intestinal se ha observado que influye sobre la salud mental y viceversa, como se evidencia en trastornos neumológicos con reflejo en disfunciones gastrointestinales. En conclusión, podemos decir que si mejoramos la flora intestinal aumentando el número de bacterias benéficas, notaremos que los problemas digestivos se disipan, el cuerpo consigue más nutrientes de nuestra dieta habitual y además el sistema inmunológico se siente más fuerte para afrontar todos los contratiempos. Bueno, pues ahora vamos a cocinar, vamos a hacer un licuado que va a tener hinojo, que es este. El hinojo, debido a que es una planta común en los países, no es muy común en los países, muchas personas solo han oído hablar de sus semillas, pero definitivamente el hinojo tiene mucho más que ofrecer. Es un buen ejemplo de un precioso bulbo, como estamos viendo, con un sabor, se me hace como que sabe un poquito como anís, ¿verdad? Se usa mucho en la comida mediterránea, en numerosas comidas, contiene por cada 100 gramos, contiene aproximadamente de 3 a 5 gramos de fibra, no tiene grasa, tiene vitamina C, tiene el 47% de vitamina C, tiene folato, tiene niacina, tiene vitamina A, tiene un poquito de vitamina B6, tiene riboflavina, tiene proteína, también tiene 2 gramos de proteínas y solamente tiene por cada 100 gramos 70 calorías. Entonces imagínate, esto es algo muy delicioso, que es lo que vamos a aprender a usar en el licuado y le va a dar un toque súper, súper especial a mi licuado. También va a llevar manzana, dátiles, agua de coco y linaza. Regresamos a hacer el licuado. Bueno, pues vamos a preparar el jugo. Como estuvimos hablando un poquito acerca de los prebióticos y los probióticos, miren, les quiero enseñar, por ejemplo, los espárragos, una excelente fuente de prebióticos, que también se puede incluir en cualquier licuado. Bueno, el día de hoy, pues vamos a utilizar el feno o el hinojo, pero también podemos utilizar los espárragos, los pueden utilizar crudos, los pueden utilizar salteaditos. Miren, les quiero enseñar esta belleza, que es una lechuga que todavía está con su propia raíz. Miren nada más, todo lo que la naturaleza nos brinda es una cosa tan preciosa, ¿verdad? Que esto es realmente lo que nuestro cuerpo necesita para vivir. Realmente estas cosas son las más importantes que la naturaleza nos está brindando para el uso inmediato de esto. Esto va a tener agua, va a tener nutrientes, vitaminas, minerales, que realmente de eso es lo que se alimenta mi cuerpo. Esto no está procesado, esto está dado por la madre naturaleza. Y recuerden que nosotros también somos parte de esa naturaleza. Entonces hay que escuchar a la naturaleza y saber que estos realmente son alimentos, miren, vivos todavía, con sus raíces, que todos los nutrientes están brotando aquí dentro de esta lechuga, ¿verdad? Mejor podemos usar unas dos hojitas, que nos presten las dos hojitas la lechuga, para poderla integrar en nuestro jugo. Todas las frutas y verduras igual nos van a proporcionar la comida, esas son las comidas para las bacterias buenas de mi intestino. Si yo no tengo un intestino saludable y quiero nada más estar tomando, pues, probióticos o recetados, ¿verdad? Pues eso no me va a funcionar si yo realmente ellos no encuentran la comida. La comida va a ser la fibra que se encuentra en todos estos alimentos, la fibra natural, que se va a encontrar dentro de todos estos alimentos, los que van a hacer que esa bacteria crezca y realmente me ayude a subir mi sistema inmunológico, a tener un buen desalojo de todas mis toxinas y a mantenerme lo más saludable posible, ¿verdad? Tú puedes hacer la combinación que tú quieras. Te repito, el licuado no es ningún suplemento, ni es ningún complemento, es un complemento de tu alimentación. Si tienes algún problema gastrointestinal o con tu intestino, tu colon, realmente necesitas hacer un examen médico, ir a tu médico para que él te refiera con una dietista para que te dé una dieta adecuada a tus necesidades. Estos alimentos solamente son ricos en fibra, que es lo que nuestro cuerpo necesita para tener un colon saludable y te va a ayudar, pues, a tratar de tomar la fibra, a lo mejor en una sola toma, ¿verdad? En lugar de estar haciéndole en diferentes lados. Entonces, este licuado nos va a ayudar mucho para mantener nuestra cantidad de fibra en los niveles que corresponde, que más o menos necesitamos entre 25 y 30 gramos de fibra, según la persona, pero es un average más o menos, por decirlo así, para poder nosotros tener una idea de cuánto necesitamos. Bueno, pues vamos a hacer el licuado. Vamos a... Bueno, antes de hacer el licuado, vamos a lavarnos las manos. Vamos a mantener nuestras bacterias fuera de lugar. 20 segundos, tenemos que lavarnos las manos. Vamos a regresar nuestros... nuestros espárragos aquí. Vamos a secarnos las manos. Vamos a poner el agua de coco. Realmente puedes usar el agua de coco. Lo estoy haciendo simplemente porque el agua de coco va a alcalinizar tu cuerpo y te va a dar nada más 50 calorías por todo el botecito. Pero si tú quieres usar agua, puedes usar agua normal. Este es para darle un sabor diferente a tu licuado, para que no te aburras si estés tomando todos los días el mismo licuado. Entonces vamos a abrir el botecito de agua de coco. Vamos a... Tiene que ser 100% natural, que no tenga azúcar añadida, para que puedas tener más beneficios de esta gran bosa bebida, ¿verdad? Vamos a ponerla en la vista. Ah, tiene un olor muy agradable. Vamos a utilizar una manzana. Puede ser roja o puede ser del color que tú quieras. La voy a... Ya está lavada. Lo que voy a hacer es añadirla con todo y la... y la cáscara. Esto nada más no lo voy a utilizar, pero voy a utilizar toda la cáscara. Voy a agregar aquí mi manzana. Vamos a lavar el hinojo, ¿verdad? Podemos usar la pulpa también. La pulpa también la pueden agregar en sus ensaladas. Vamos a usar las hojitas, pero también la vulva la pueden usar. Sabe muy rica en las ensaladas. Este... Pueden checar otro video que tengo, donde estoy haciendo una ensalada de... 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 feno con naranja. Este... Está deliciosa la ensalada. Vamos a... costar un poquito. Entonces, vean. Esto es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar... todo el... el... el trozo. Esto es lo que se consume en la ensalada. Esta parte es la que ustedes pueden consumir en su ensalada. Tiene muchísima fibra y también es muy digestiva. Eso les va a ayudar a acelerar su digestión un poquito. Vamos a ponerle el feno. En este caso también puede usar las hojitas. Que les digo que a mí me sabe como si fuera anís. Entonces, le va a dar un... un toque muy rico a mi... a mi licuado. Ah... Podemos integrar... Ah... Vamos a ponerle en lugar de algún endulzante. Vamos a utilizar... este... los dátiles. Los dátiles tienen aproximadamente... vamos a ver que un cuarto de tacita, que viene siendo esta tacita, un cuarto, va a tener aproximadamente 3 gramos de fibra. Vamos a... a ponerle... unos 4 o 5. También el dátil está pues con todo y su cáscara. Todo esto es lo que va a hacer que mis probióticos crezcan. O sea que con este... este no va a tener probióticos. Este va a tener prebióticos. Quiere decir que esto va a hacer... esta es la comida de mis probióticos para que mis probióticos puedan crecer. Vamos a agregarle esto. Vamos a agregarle un poquito de hielo. Y pues si ustedes gustan, pueden usar linaza o pueden usar la chía. En la receta está la linaza, pero si quieren se puede usar la chía. La chía por dos cucharadas aproximadamente de esto, me está aportando 10 gramos de fibra. O sea, es mucha fibra que me está aportando. Sin nada, nos vamos a optar una cucharadita porque acuérdense que las calorías son bastantes, son 150 calorías por dos cucharaditas. ¿Por qué tiene tantas calorías? Porque contiene omega y el omega lo que va... lo que contiene es grasa. Recuerden que hay tres grupos de nutrientes que nos aportan calorías. Eso por ejemplo, los carbohidratos por un gramo nos dan 4 calorías. Las proteínas por un gramo nos dan 4 calorías. Y las grasas por un gramo nos dan 9 calorías. Así que esta tiene grasas saludables y nos va a aportar pues el doble de calorías. Entonces vamos a usar nada más una cucharadita que nos va a aportar aproximadamente 5 gramos de fibra. y lo vamos a... vamos a molarlo. ¡Vamos a molarlo! ¡Listo! Creo que... ¡Ah, muy delicioso! Vamos a... Quedó bastante espesito por el hielo. Recuerden que los tátiles pueden ser sustituto del azúcar. O sea, no vamos a estar consumiendo demasiada azúcar. No le pusimos miedo, no le pusimos nada. Esto le va a dar un toque sensacional. Vamos a probarlo. ¡Mmm! Bastante rico, bastante, bastante sabroso. Muchas gracias por acompañarme. Esperamos verlos virtualmente de nuevo la próxima semana y en uno de nuestros centros de recursos muy pronto. Hasta entonces, manténgase activo, saludable e informado. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.